Es uno de los modelos de negocio más importantes que en este momento tienen las compañías para hacer su estrategia de posicionamiento sin limitaciones geográficas y poder llegar a cualquier público objetivo. Recomiendo Onlyput, me parece una herramienta muy poderosa para programar publicaciones y no solamente para eso sino para generar unos informes bastante valiosos en la gestión de community management. Las cosas muy importantes, la primera la gestión operativa, la segunda los resultados en forma de embudo, la tercera los insights de esos resultados y la cuarta el plan de acción. No se trata de ver el volumen de los resultados sino la calidad de los resultados, yo recomiendo verlo en forma de embudo y estar analizando las tasas de conversión de cada etapa. Para Facebook tres cosas muy importantes, definir muy bien el público objetivo, instalar el pixel en nuestro sitio web y lo último es crear anuncios que comuniquen de forma fácil lo que nosotros ofrecemos. Para las campañas de búsqueda en Google recomiendo mucho las palabras específicas y hacer monitoreo constante de las subastas de nuestras palabras clave y de toda la estrategia. Más allá de saber cuándo es mejor iniciar una campaña en YouTube, es identificar primero si mi público objetivo está en YouTube y entender cuáles son los vídeos que de mi público objetivo y así colocar mi publicidad allí.